todo se va como se han ido los años entre lo dulce y lo amargo se han ido como bandadas pasando por mi ventana todo se va con el tiempo como agua entre los dedos la más conspicua belleza la codiciada riqueza todo sueño de grandeza o la sufrida pobreza tantas cosas que creímos que no irían al abismo hoy son vagos recuerdos que se asoman a lo lejos difícil es aceptar que de a poco se nos va como brisna de morrún arrastrada por el viento la melada juventud que fue juguete del tiempo lo que en la memoria queda tiene bruma de tristeza lo que sí digo y repito es que estoy agradecido con mi dios padre bendito por todo lo que he vivido por mis mejores amigos y si tengo que decirlo con los que no me han querido aquellas a quienes debo sin que me prestaran nada fueron sombras en el cielo de mis tardes y almoradas estoy muy agradecido hasta de noches de vino del ángel en el camino de la pasión y el suspiro el vendaval de los años casi todo se ha llevado pero me dejó sin daños un corazón que está lleno de una fe inquebrantable que me posta ante mi padre con humildad asombrosa que me ilumina y me toca por lo bueno y por lo malo por lo simple y lo complejo hoy comprendo que los años que acumulo ya por viejo son el valioso tesoro que cuando lo miro lloro y y y y